Vamos ahora a una síntesis, esto es más bien noticias desde regiones. Los consejeros regionales de Concepción comenzaron un paro indefinido. Estos cores aseguran que después de siete meses en el cargo aún no saben cuáles son sus funciones y por tanto no pueden realizar su trabajo. La huelga se produce de manera transversal por consejeros tanto de la nueva mayoría como de oposición. Es que no queríamos llegar a estas circunstancias. Siempre tuvimos un diálogo, una conversación con el gobierno a través del subsecretario de Desarrollo Regional, pero los plazos que nos han señalado en estas conversaciones nos han ido cumpliendo y creemos que ya no podemos seguir esperando y que una vez por todas el gobierno central tiene que tomar en serio el rol de los consejeros regionales. Una persona murió calcinada en el incendio de una vivienda en Angol, la capital de la provincia de Mayeco. Aún no se han establecido las causas del incendio, pero la vivienda no contaba con los servicios básicos y no tenía luz eléctrica. Según los vecinos se alumbraban con velas. De las tres personas que vivían en la casa, una se encontraba fuera, la otra fue víctima de las llamas y una tercera no se conoce su paradero. De los restos del incendio se suponía que había otro cuerpo, porque encontramos algunos restos óseos, digamos, pero no era un ser humano, era un perrito, un can que había sido calcinado. Todavía se encuentra en estudio, está en el sitio del suceso trabajando el DED, el departamento que determina las causas del origen del incendio de parte de bomberos, que es un organismo especializado, y también va a concurrir el laboratorio de criminalística de la PDI y en conjunto van a poder determinar ya objetivamente cuál fue la causa de este incendio. Autoridades chilenas y argentinas trabajan para despejar el paso pehuenche. La ruta que une los dos países a través de la región del Maule fortalecerá la integración transandina. El gobierno regional espera que contribuya al turismo y el comercio. Nosotros hemos asumido el desafío de despejar el paso internacional durante el mes de octubre, por tanto a la fecha todavía lo mantenemos y esperamos cumplirlo. Ahora, con respecto al próximo año, nosotros nos estamos preparando con todo para que este paso sea una real alternativa.